Hola gente, soy El Capillán de Fuego 90 en La Salsera y quiero saludar a la gente fuerte de New York, a los representantes de la salsa dominicana en New York, al Team Melaza y la banda fabulosa que están siempre ahí sintonizando los 90.1, mi hermano La Melaza, y esto lo sabe, el Team Melaza y la banda fabulosa, los representantes de la salsa dominicana en New York. Míralo como se ríen, dale.